Un usuario identificado como Daniel Jai, difundió un video donde se puede ver un OVNI, una luz que se mueve erráticamente por el cielo nocturno de Miami. En las imágenes se ve una luz moviéndose de arriba a abajo hasta alejarse. De inmediato el video se volvió viral generando decenas de comentarios asegurando que se trata de un dron, mientras otros afirman que es verdadero. Otro avistamiento tuvo lugar en Magallanes, Chile, en el video se puede observar un objeto volador que emite luces de colores. Tras los avistamientos, el estado OVNI se volvió viral, generando que usuarios de redes sociales vean la aparición de dichos objetos como una señal del fin del mundo.